¿Cómo está, vicepresidenta? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un abrazo, gracias por esta invitación. Quiero iniciar expresando disculpas en nombre del Ecuador por los atropellos, por la violación flagrante a la soberanía de la República de México que han sufrido por parte del gobierno del presidente Daniel Novoa. Muchísimas gracias, Viviana. Viviana, sabemos que estos conflictos entre los gobiernos de nuestros países no aleja el calor y la hermandad que une al pueblo mexicano con el pueblo ecuatoriano, no de hoy, sino de siempre. Y le pregunto, Viviana, ¿se iba a fiscalizar y determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron esta incursión violenta por parte del gobierno del Ecuador en la Embajada de México, en la que, usted mismo lo ha dicho, pisotearon la ley? Esto no se llevó a cabo el día de hoy como estaba programado. Se había citado a la ministra del Interior y de Gobierno, a Gabriela Sommerfer también estaba convocada, Mónica Palencia y de defensa, a Giancarlo Lofredo. Iban a informar en la Asamblea sobre este asalto. ¿Qué sucedió, Viviana? Con ese conocimiento público, hoy se había convocado en la comisión de fiscalización a los tres ministros, entre ellos a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que allí quiero enfatizar, es de nacionalidad mexicana, naturalizada, de una forma irregular como ecuatoriana, que a través de estas actuaciones ha traicionado a México y también quieren pisotear a nuestra República con estas acciones totalmente arbitrarias. Hubo una violación flagrante al derecho a la ley orgánica de la función legislativa para no permitir que los tres ministros le rindan cuentas al país, una obstaculización en cada momento con base en argucias y en legulelladas. Luego intentaron que la sesión se declare en reserva y en reserva no tiene ningún enfoque porque lo que se diga allí no puede ser trasladado ni a la comunidad internacional ni tampoco al país. Pero lo cierto es que tratan de ocultar sus responsabilidades porque ellos saben que lo que realizaron fue gravísimo y que esto le va a traer al Ecuador posiblemente consecuencias económicas, consecuencias y repercusiones sociales y lo que hicieron tanto el presidente Novoa como la ministra Palencia y la canciller de la República de violar de manera flagrante una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional es algo que no lo hicieron ni dictadores como Pinochet ni como Vilela. Entonces, pues no se llevó a cabo esta audiencia en donde iban a rendir cuentas sobre lo sucedido el viernes 5 pasado durante la noche en el allanamiento, en la incursión violenta por parte de Fuerzas Armadas del Ecuador en la Bajada de México en Quito y esto ya queda así. Viviana, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, te pregunto, ¿qué sigue? No van a rendir... Perdón, no escucho bien lo que en este momento se dice en el estudio. A ver, ¿me escuchas mejor ahí, Viviana Veloz? Parece que tenemos un poquito de problemas de comunicación. Vamos a intentar restablecer la llamada con Viviana Veloz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Pues quien me decía que la Comisión de Relaciones Internacionales de esta Asamblea, el Parlamento de Ecuador, pues suspendió el día de hoy, miércoles, la sesión en la que los ministros de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld del Interior y Gobierno, Mónica Palencia y Defensa, Giancarlo Lofredo, y van a informar sobre este asalto a la Embajada de México en Quito. ¿Me escucha ahora, Viviana, vicepresidenta? Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto. Viviana, te preguntaba, ¿se pospuso o se canceló esta sesión para que ministros rindieran cuentas? La sesión se canceló. El presidente de esta comisión dio paso a la suspensión. No sabemos cuánto tiempo se van a demorar para volverla a reinstalar, pero como lo acababa de manifestar, la han declarado reservada, y al declararla en reserva, están atentando contra la norma de la función legislativa y también contra la normativa interna de nuestro país, porque lo que los ministros van a informar no atenta contra la seguridad del Estado. Solo allí se podría declarar esta reserva, pero lo evidente es que no tienen cómo justificar lo injustificable de estos hechos atroces con los que violaron la soberanía mexicana y por qué tuvieron esta intrusión y este allanamiento dentro de la Embajada. Incluso se atrevieron a algo muy grotesco de llegar a colocar a uno de los diplomáticos una arma en su cabeza, porque así lo pudo evidenciar el país el día de ayer por el video publicado del presidente de México, Manuel López Obrador. Nosotros hemos ya presentado también dos solicitudes de enjuiciamiento político, porque preveíamos que iban a realizar esta serie de obstaculizaciones para que sea censurada y destituida la ministra Mónica Palencia, así como la canciller de la República. Entonces están buscando en la Asamblea del Ecuador algunas bancadas, la destitución de estas dos ministras, y regresando al tema de rendición de cuentas, ¿tiene la Asamblea alguna facultad para volver a convocar a otra sesión en la que estos ministros expliquen al Congreso, a los representantes populares del Ecuador, que los llevó a tomar la decisión de ordenar y autorizar en contra de todas las leyes internacionales, de las convenciones, de los tratados violentar la soberanía de México? ¿Me escucha, Viviana? Parece que se cortó una vez la llamada, vamos a intentar restablecerla. Bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la ministra del Interior y de Gobierno del Ecuador, Mónica Palencia, quien nació en México, y por cierto, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Viviana Velos, me dice que de manera irregular es ecuatoriana, pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Le pedí una vez más a través de la señora canciller a la Embajada de México la entrega del ciudadano Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política se es y será cero tolerancia a la corrupción. Bueno, a reserva de que se hable y se discuta lo conducente de los señalamientos de la ministra de Interior y Gobierno de Ecuador, nada justifica la incursión violenta en la sede diplomática de México. Viviana Velos, primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, parece que restablecimos la llamada. Te pregunto si existe la facultad por parte de la Asamblea de volver a convocar a los ministros del Interior y Gobierno de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador para que rindan cuentas y expliquen por qué se ordenó y por qué se autorizó y por qué se llevó a cabo este allanamiento en la Embajada de México en Quito. En efecto, se va a volver a convocarles a los ministros señalados, entre ellos a la ministra Mónica Palencia, a la Comisión de Fiscalización, se va a volver a insistir en esta nueva comparecencia que no debe ser de ninguna forma con carácter de reserva, que debe ser una comparecencia pública que sea transmitida para que el Ecuador y la comunidad internacional puedan escuchar las respuestas de estos tres ministros cuestionados. Lo mencionaba, no hay justificación, no tienen cómo en este momento lavarse las manos de todos estos actos que han sido atroces. El gobierno está en este momento en el Ecuador actuando con cortes autoritarios. Queda claro también que el gobierno con estas acciones vergonzosas hacia las embajadas y hacia otros actores diplomáticos, lo único que está causando es más tensión, más conflictos y sus ministros también porque lo que empieza a suceder es que se lavan las manos para culpar a quien preside en este momento nuestro país y nosotros lo hemos dicho, es necesario que este gobierno y que sus ministros actúen de manera responsable, de manera estratégica, que puedan solucionar estos conflictos porque lo que ahora quieren posicionar dentro de la narrativa interna como también de la narrativa internacional es que México habría tenido injerencia o intromisión de temas internos, algo que es totalmente falso. México ha sido siempre un aliado de la República ecuatoriana y la facultad incluso de conceder este asilo diplomático lo ha hecho de acuerdo como lo establece la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención de Viena y otros tratados internacionales, cumpliendo en estricto derecho y de manera responsable. Es el Estado ecuatoriano a través del presidente Daniel Novoa el que ha entrado por la fuerza y el que ha pisoteado la soberanía de la República Mexicana. Pues Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, espero conversar contigo, pues una vez que pues rindan cuentas estos ministros, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos en una pausa. Fórmula 1